Cien Palabras Gasto Público, Atención Hospitalaria y Personal Eventual, entre otros temas Ante la crisis que se vive en el área académica nacional acusada por desvío de recursos La regionalismo de Tehuantepec debe obligar a universidades públicas y privadas A divulgar los trabajos que se encuentran publicando en las diversas revistas indexadas Pues se conocen de los subsidios que el gobierno les otorga para investigaciones Pero no se conocen las investigaciones que justifican el manejo de esos recursos públicos Gracias por ver el video